Hoy, parado en este balcón, mirando las cosas maravillosas de la vida Las vagas sin su vida, ya está en esta sucia ciudad Estoy, siempre, siempre estoy, mirando las cosas que pasan día a día Los desastres, gente sin comida, que están buscando un nuevo lugar Y viajar con un oracán a una vida ideal y llevarte Vamos, vámonos de la mano Es tiempo de soñar y salir de la realidad Juntos, siempre, siempre muy juntos Es tiempo de volar y salir del mundo real Y así, paseando en este jardín Respirando las cosas malas de la vida Los problemas y peleas que están Infectando de este lugar Y viajar como un huracán A una vida ideal y llevarte Vamos, vámonos de la mano Es tiempo de soñar y salir de la realidad Juntos, siempre, siempre muy juntos Es tiempo de volar y salir del mundo real Es tiempo de volar y salir del mundo real Vamos, vámonos de la mano Es tiempo de soñar y salir de la realidad No, 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 no Por eso es tiempo de volar y salir del mundo real Es sonhar, siempre, siempre es sonhar